¡Suscríbete al canal! La realidad emocional de mis perros es venir hasta este lugar. Llevamos media hora caminando. Este lugar, pues hay casa alrededor, pero es un área todavía no ocupada. Y es como venir de cacería todos los días. Lo que implica no quitarle al perro su personalidad, su identidad. Y esto los mantiene en esa idea de que son perros. Está oscuro, bien oscuro. Pero hay quien estaría ahí, conejos, zorros y otros animales de monte. Ya no agarran nada estos perros, pero para ellos el venir a rastrear parte de su naturaleza. Y me da gusto traerlos hasta acá. Muchas veces no podemos venir, pero vengo lo más seguido que pueda. Para que se distraigan y sigan manteniendo su identidad de perro. Y sean más estables psicológicamente. Aquí tiraron basura, esta era la pasada. Aquí hay gente muy puerca. Siempre vienen a tirar basura. Primero en la pasada. A verán, vidrio y todo tipo de cosas. Siempre trato de tener cuidado con los perros. Este se ha recogido basura. Este es ideal del Max. Todo lo que encuentra lo arrastra. Max va haciendo mucho polvo. Pájaro. 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 Ellos ya conocen el camino. Ya saben para dónde vamos a girar. Son como unos 400 metros en total de la vuelta. Pero muy divertido para ellos. Venir aquí a lo oscuro a rastrear animales. Ups, Max. Yo lo veo. Yo Александro, amigo. Me ayúdo. Parte del equilibrio de los perros es su identidad. Así es que procuren no quitársela, no son hijos, aunque sean canijos, no son hijos, son perros. Tengo una barrita de luces LED, no lombra mucho pero sirve de algo, paso la de aquí. Ese no, ese no, ese no, este ya recogí un mugrero ahí. Ese no, a ver, ese no, ese no, ese no, este que todo levanta un hueso de... Órale, vámonos, dale para allá, dale para allá, órale. El choco es la que casi no se ve en oscuro. Este es el otro lado del camino y aquí también vinieron a tirarse un montón de basura esta gente en la mera pasada. Debería de hacerse un delito grave, que la gente siga tirando basura. Demasiada, demasiada basura aquí en Nuevo Laredo. ¿Vale? Aquí tampoco se miren las curvas. Aquí verán, el recorrido dura casi ocho minutos. Ya se está revolcando ahí en el sucio. Es muy largo, pero es muy divertido a ellos para que no pierdan su identidad de perro. Esa los mantiene más equilibrados. ¿Vale? Tiene. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Mács! ¡Vamos! ¡Vamos! Vendique Ahí que le tengo que amarrar porque ya se fue a revolcar en la tierra Ya se va a llegar a bañar, ni modo